Estas son las locomotoras eléctricas más icónicas y desconocidas de México y es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Soy Óscar Galvez y esto es Maquinista 3029. Cerca del pico de Orizaba, en la región de altas montañas, está una de las formaciones geológicas más espectaculares y difíciles de superar para cualquier medio de transporte terrestre y lo reafirma con un nombre poco tranquilizador, las cumbres de maltrata. Esta región escarpada tiene una sólida reputación de peligro debido a que los caminos son muy sinuosos, tiene un clima muy frío y un pequeño error puede lanzarte por cientos de metros al fondo del abismo. Parece una locura tomarse tantas molestias para cruzar precisamente por aquí, pero es una ruta necesaria y estratégica para comunicar el puerto de Veracruz con la Ciudad de México. De ahí la gran importancia de la compañía llamada Ferrocarril Mexicano, que construyó la primera línea de ferrocarril entre Veracruz y la Ciudad de México a través de las cumbres de maltrata y por eso siempre ha sido un ferrocarril complicado que siempre necesitó de locomotoras de tracción especial y su operación inició con locomotoras tipo Ferly. Estas locomotoras fueron diseñadas especialmente para este ferrocarril y se caracterizan por tener dos calderas encontradas, como si fueran dos locomotoras puestas espalda con espalda. Pesaban entre 60 y 150 toneladas, consumían combustóleo y aunque estaba impulsada por vapor, esta locomotora ya funcionaba con trucks o bogeys de tres ejes cada uno. Estas locomotoras funcionaron bastante bien entre 1871 y 1923 hasta que la demanda exigió ampliar la capacidad del ferrocarril y se comenzó a buscar una nueva forma de tracción más potente y adecuada como la que consigues suscribiéndote al canal. El ferrocarril mexicano se decidió por las nuevas locomotoras eléctricas y así fue como vino General Electric para diseñar una de las electrificaciones más desafiantes de su historia. Fue un ferrocarril de vía única que funcionaba en adherencia, con elevaciones máximas de hasta 2.537 metros sobre el nivel del mar. Comenzó con un tramo de 48 kilómetros entre Esperanza y Orizaba, que fue el más difícil porque había curvas muy cerradas y la inclinación de las pendientes alcanzaba hasta el 5.25%. Cuando las locomotoras eléctricas sustituyeron a las de vapor, hubo varias condiciones inusuales. Ambos tipos de locomotoras pesan más o menos lo mismo. Todo el peso está apoyado sobre las ruedas tractoras y son bidireccionales, pero en la práctica, 10 locomotoras eléctricas reemplazaron a 23 de vapor. Esto pasó por tres razones principales. La primera es que desarrollaban más velocidad en las pendientes. La segunda es que tenían una disponibilidad del 90% del tiempo, mientras las de vapor solo el 30%. La tercera tiene que ver con la disposición de las ruedas y vamos a verlo con más detalle más adelante. También se descubrió que una sola locomotora eléctrica podía llevar trenes de pasajeros de 8 carros en las pendientes, cuando anteriormente se necesitaban dos de vapor para llevar el mismo tren. Y eso sin mencionar que la velocidad aumentó de 16 a 26 kilómetros por hora. Dos locomotoras de vapor podían llevar trenes de hasta 360 toneladas, mientras que con dos eléctricas el tren podía llevar trenes de 660 toneladas y la velocidad pasó de 12 a 20 kilómetros por hora. No se esperaba esta mejora de velocidad, pero el tiempo de los viajes disminuyó porque ya no había que parar a recargar agua, combustible, enfriar las ruedas o las zapatas de freno. Por eso la electrificación se extendió hasta Paso del Macho, alcanzando los 112.7 kilómetros de longitud. Pues miren, nos encontramos en presencia de una locomotora serie ME1 que perteneció al fonocarril mexicano. Esta es una locomotora totalmente eléctrica, recibe la energía para su funcionamiento de la catenaria ubicada ahí en la parte superior. Bueno, esta pieza se llama pantógrafo y las líneas eléctricas donde viajaba la energía se llamaban catenarias. Esta es una locomotora que tiene una configuración de trucks BBB, lo cual significa que tiene dos ejes en cada truck y a diferencia de las de vapor, pues básicamente se renumeran igual, pero pues se denominan BBB o según el número de ejes que contengan. Y pues esta es una locomotora muy especial para mí porque tuve la fortuna todavía en mi ya lejana infancia de poder verlas funcionando y de viajar alguna vez en la cabina de una de estas. Son experiencias inolvidables para cualquier ferroaficionado y pues que viva el ferrocarril. Estas locomotoras fueron construidas por General Electric y Alco. Pesan 135 toneladas. Funcionan bajo catenaria de 1500 y 3000 voltios, generando una potencia de 2756 caballos de fuerza y un esfuerzo de tracción continuo de 53.000 libras bajo 3000 voltios. El nombre de estas locomotoras es ME1, que significa mexicano, y el 1 indica que es el primer prototipo para este ferrocarril. Tienen un diseño bastante simple tipo box cap o cabina de caja que facilitó su construcción y operación con una cabina en cada extremo. Al igual que las Fairley, también era de tracción especial y por eso tenía tres trucks de dos ejes cada uno, con un motor de tracción para cada eje, ruedas de rayos de 42 pulgadas de diámetro y una relación de engranes de 90-18, además de que eran articuladas. Esta disposición de tres trucks le permitió tener mejor adherencia y tracción en curvas cerradas y pendientes pronunciadas, y esta es la tercera razón por la que mencionamos anteriormente que las eléctricas fueron superiores a las Fairley. Las locomotoras fueron alimentadas desde dos subestaciones, ubicadas en Maltrata y Potrero, que tenían generadores, transformadores y equipos de conmutación con una potencia total de 9000 kilovoltios. Otra cosa interesante del ferrocarril mexicano es que locomotoras de vapor convencionales llevaban los trenes desde el puerto de Veracruz hasta Paso del Macho. Desde ahí, los carros de carga eran arrastrados por las locomotoras especiales hasta Esperanza, en Puebla, y de ahí seguían a la Ciudad de México con locomotoras de vapor convencionales. Y entre ellas, las más utilizadas fueron las Zulu. Estas locomotoras suelen ser confundidas con las Consolidation por el rodado 280, pero la gran diferencia es que las Consolidation tienen los ejes tractores equidistantes, mientras que las Zulu tienen el último eje más separado para soportar el peso de un cajón de fuego más grande. Volviendo con las Eléctricas, entraron en servicio en 1923 y con toda certeza fueron las reinas de este tramo tan difícil, que incluso llegaron a trabajar con las Diesel hasta que fueron retiradas del servicio a principios de los 70s. Posteriormente, la ruta siguió funcionando con locomotoras Diesel hasta principios de los 90s, cuando el Plan de Modernización de los Ferrocarriles Nacionales de México, del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, construyó una nueva ruta a través de Aculcingo, permitiendo que los trenes tuvieran un trazo mucho menos escarpado y la línea que alguna vez reinaron las ME1, terminó en desuso. Tras la privatización de 1917, esta línea fue concesionada a Ferrocarril del Sureste, más conocido como Ferrosur y que más tarde sería comprada por Grupo México, que es el actual operador. Agradecemos a nuestros amigos que nos apoyaron a crear este video y en especial al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos de Puebla y te invito a conocerlo en cuanto puedas, estoy seguro que te va a encantar. Cuéntanos si conocías estas locomotoras o lo complicado de esta región. Recuerda que puedes apoyar nuestro trabajo volviéndote miembro del canal y recibir beneficios exclusivos. Nos vemos en la próxima, un abrazo.